Hola, entusiastas del baloncesto. Soy Kokan, vuestro gurú de referencia en todo lo relacionado con el baloncesto, cariñosamente conocido por la comunidad como Tips and Streams. No estamos aquí solo para driblar. Hablamos de jugadas serias y enfrentamientos épicos. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de la NBA, desglosando algunos de los enfrentamientos más esperados que están a punto de encender la cancha. Pero espera, antes de sumergirnos en la acción, hazme un favor, haz un mate en ese botón de suscribir en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque no querrás perderte nuestro análisis experto, predicciones y esas selecciones secretas que podrían darte derechos de alardear entre tus amigos. Bueno, compañeros baloncestistas, atémonos las zapatillas y sumerjámonos. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Los Ángeles Lakers y Dallas Mavericks. En el mundo del baloncesto, el enfrentamiento del 12 de diciembre de 2023 está generando gran expectación. Los Ángeles Lakers, con un sólido récord de 14-9, se preparan para enfrentarse a los Dallas Mavericks, que le siguen de cerca con un récord de 13-8 en el American Airlines Center. Montados en una racha de cuatro victorias, los Lakers buscan hacerla cinco, mientras que los Mavericks, también en excelente forma, apuntan a extender su racha a cuatro. Los Lakers recientemente demostraron su fuerza con una impresionante victoria de 123-109 sobre los Pacers. Anthony Davis fue la estrella, acumulando 41 puntos y 20 rebotes, demostrando su papel vital en los triunfos de los Lakers. Han estado aplastando ofensivamente, promediando 103.1 puntos por juego y encestado casi la mitad de sus tiros con un 48.4% en tiros de campo. Aún tienen trabajo que hacer más allá del arco, con un 34.3% en triples. Defensivamente son una fuerza a tener en cuenta, liderando la liga en minimizar las oportunidades de tiros libres del oponente. Por otro lado, los Mavericks llegan calientes después de una victoria de 120-113 contra los Grizzlies, con Luka Doncic dominando con 35 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Son jefes en cuanto a pérdidas de balón y triples, encabezando las listas en ambos. Su juego es ajustado, promediando 12.0 pérdidas de balón y encestado, 16.0 triples por juego. Su juego de tiros es preciso, especialmente con un 50% en tiros de campo en su reciente enfrentamiento contra los Grizzlies. Las actualizaciones de lesiones son clave en este enfrentamiento. Los Lakers podrían sentir la presión con LeBron James, Anthony Davis y Jared Vanderbilt listados como dudosos. Los Mavericks también enfrentan sus propios contratiempos, perdiendo jugadores clave como Kyrie Irving, Josh Green, Maxi Clever y Grant Williams. Con los Mavericks jugando de manera consecutiva, los Lakers podrían aprovechar la ventaja. Considerando la forma y estadísticas de ambos equipos, los Lakers tienen una ligera ventaja, especialmente si Anthony Davis mantiene su juego potente. Pero el tiro preciso de los Mavericks desde la distancia y su manejo ajustado de balón plantean una seria amenaza. Este juego va a ser de infarto, pero con el reciente impulso de los Lakers y una sólida defensa, podrían llevárselo. Para concluir, apuesto por los Lakers para ganar y cubrir el margen. Tienen el impulso, Anthony Davis es un cambiador de juego y su defensa es de primera. Aún así, mantén un ojo en esos informes de lesiones y la alineación final antes del tiempo del juego. Mi dinero está en los Los Angeles Lakers con menos 1.5. La siguiente predicción es para el partido entre los Cleveland Cavaliers y Boston Celtics. El enfrentamiento de esta noche en el TD Garden se perfila como un clásico duelo en la cancha. Los Boston Celtics, con un sólido récord de 16-5, están listos para recibir a los Cleveland Cavaliers que vienen con un registro de 13-10. Tras un descanso de cuatro días, los Celtics están en forma para demostrar su poder en su casa, donde han estado arrasando con una racha de 10 victorias seguidas. Los Cavaliers, sin embargo, llegan algo cojeando a este partido después de una dura derrota ante el Orlando Magic y enfrentando el desafío de jugar dos partidos seguidos. Analizando los números de los Cavaliers, están anotando un promedio de 111.3 puntos por partido, con casi la mitad de sus tiros de campo y un decente 34.8% en triples. En defensa, acaban de permitir que el Miami Heat les anote un 43.0%. Donovan Mitchell es el as de los Cavaliers anotando constantemente y creando jugadas, pero tienen algunas bajas importantes como Ty Jerome, Ricky Rubio, Evan Mobley y Karis LeVert. Los Celtics, por su parte, están en una racha positiva, especialmente en casa. Vienen de una emocionante victoria de 133-123 sobre los Knicks, con Derrick White encendiendo el marcador. Sin embargo, Kristaps Porzingis podría no jugar debido a una lesión en la pantorrilla. Los Celtics han estado impresionantes tanto en ofensiva como en defensiva, con estrellas como Jason Tatum, Jalen Brown y J. Rue Holiday a la cabeza. Las probabilidades están muy a favor de los Celtics, con un margen de 10 puntos a su favor. Es una batalla cuesta arriba para los Cavaliers contra un equipo de los Celtics bien descansado y en su campo. La ventaja de jugar en casa, el apretado calendario de los Cavaliers y la dinámica actual del equipo apuntan a una victoria de los Celtics. Se espera un juego de alta anotación, dada la capacidad ofensiva de ambos equipos. En resumen, los Celtics son los favoritos para mantener su racha de victorías en casa, aprovechando su descanso y el reciente agotador calendario de los Cavaliers. Pero los Cavs no son fáciles, especialmente con su juventud y resistencia. Han demostrado que pueden competir de tú a tú con los Celtics en Boston, incluso robándoles una victoria. Las apuestas, los informes de lesiones y el análisis estadístico apuntan a una victoria de los Celtics, pero yo apuesto a que los Cavaliers superarán esa amplia diferencia de menos 10.5 puntos. La siguiente predicción es para el partido entre los Denver Nuggets y Chicago Bulls. Con ambos equipos entrando a la cancha por segunda noche consecutiva, es un duelo donde no se puede ignorar el factor del desgaste físico. Los Denver Nuggets, con un sólido registro de 14-9, han mantenido un ritmo constante esta temporada. Juegan un estilo más medido, ubicándose en el sexto lugar en cuanto a ritmo, pero solo perdiendo el balón 12.6 veces por juego, lo cual los coloca en el cuarto mejor lugar. El regreso de Jamal Murray incrementa el poder de fuego de su alineación. Por otro lado, los Chicago Bulls, con un registro de 9-14, están luchando a pesar de algunas bajas importantes. Con la Vine fuera por un problema en el pie y el estado de juego de Caruso y Craig en el aire, están enfrentando las adversidades. Los Nuggets promedian 103.6 puntos por partido, con una precisión en tiros del 48.8%, mientras que los Bulls tienen problemas para anotar en los primeros y segundos cuartos, ocupando el último lugar de la liga en anotaciones en Q1 y Q2. Nikola Jokic es la máquina de rebotes de los Nuggets y Demar de Rossan está encendiendo a los Bulls. Los Bulls no han encontrado su ritmo en juegos consecutivos, ganando solo uno de sus últimos cuatro intentos. Mientras tanto, los Nuggets están acertando en estos rápidos cambios, ganando cuatro de cinco partidos consecutivos. En sus enfrentamientos recientes, los Nuggets han superado a los Bulls en siete de sus últimos diez encuentros. Esta racha ganadora combinada con su buen momento actual y el regreso de jugadores clave les da la ventaja. En los círculos de apuestas, los Nuggets son los favoritos, con una ventaja de 7.5 puntos y un total estimado alrededor de 216. Se espera que dicten el ritmo del juego, lo que podría llevar a un encuentro con menos anotaciones, en línea con su tendencia a quedarse por debajo del total esta temporada. Todo apunta a que los Denver Nuggets se llevarán la victoria contra los Chicago Bulls, su juego más sólido en general, historial cara a cara y los problemas de lesiones de los Bulls inclinan la balanza a favor de Denver. Sin embargo, la tenacidad de los Bulls en casa y su forma reciente podrían mantener las cosas ajustadas. Para concluir, apuesto por los Denver Nuggets no solo para ganar, sino también para cubrir el margen de menos 7.5 puntos, gracias a su sinergia de equipo, dominio histórico y forma actual. La siguiente predicción es para el partido entre los Golden State Warriors y Phoenix Suns. Los guerreros del estado dorado, con un registro de 10-12, están listos para recuperarse de una derrota en tiempo extra contra el trueno, que fue para morderse las uñas. Stephen Curry sigue siendo el pilar de los guerreros, promediando impresionantes 29.4 puntos por juego. Está listo para liderar el equipo, con su notable capacidad de anotación y su creatividad en el juego. Últimamente, los guerreros han tenido altibajos, dividiendo sus últimos 8 partidos, pero mostrando tendencia a juegos de alta puntuación, superando el total de puntos en 3 de sus últimos 5 encuentros. Por otro lado, los soles de Phoenix, con un balance de 12-10, han integrado a Kevin Durant eficazmente en su estrategia. Durant lidera con un promedio de 31 puntos por juego. Su habilidad para anotar y su versatilidad son claves para el éxito de los soles. Sin embargo, actualmente los soles están atravesando un momento difícil, con un registro de 1-4 en los últimos juegos y 0-5 contra el margen en las últimas dos semanas. A pesar de estos contratiempos, tienen un ataque formidable, especialmente en casa. En enfrentamientos directos, los guerreros solo han logrado 3 victorias en sus últimos 10 duelos contra los soles y solo han conseguido una victoria en sus últimas 5 visitas a Phoenix. Comparando ambos equipos, es claro que tanto los soles como los guerreros tienen fortalezas y debilidades distintas. Los guerreros son excelentes cubriendo el margen en la carretera, mientras que los soles han estado flaqueando en este aspecto en casa. Ambos equipos tienden a participar en enfrentamientos de alto voltaje y alta puntuación, lo que sugiere un juego que probablemente superará el umbral de puntos totales. En cuanto a las probabilidades de apuestas, los soles son los favoritos con una desventaja de 4 puntos y el total de puntos del juego está establecido en unos 233.5 puntos. Teniendo en cuenta la forma actual de ambos equipos, jugadores clave como Steph Curry y Kevin Durant y las tendencias recientes de apuestas, la balanza se inclina ligeramente a favor de los guerreros del estado dorado. Su habilidad para cubrir el margen en canchas ajenas y su tendencia a juegos de alta puntuación podrían ser decisivos. Sin embargo, la fuerza de los soles en casa y su potente ataque son factores que no se pueden ignorar. En resumen, este partido tan igualado podría inclinarse ligeramente hacia los guerreros del estado dorado gracias a su sólido desempeño fuera de casa y al liderazgo de Curry. Mis expectativas aquí son los Golden State Warriors más 4, pero me saltaré este juego. La última predicción para hoy es para el partido entre los Sacramento Kings y Los Angeles Clippers. Mientras nos preparamos para el enfrentamiento entre los Sacramento Kings y los Los Angeles Clippers en el Crypto.com Arena, se siente una gran expectación en el ambiente. Los Clippers, con un registro de 11-10 y un impresionante historial en casa de 8-3, vienen con todo, especialmente después de acumular cuatro victorias consecutivas. Se perfilan como un equipo difícil de vencer en su cancha. Por otro lado, los Kings, con un sólido 12-8, han demostrado que saben cómo imponerse fuera de casa, manteniendo un récord superior a 1.500 en partidos como visitantes. Su reciente victoria sobre los Suns y su espectacular racha de triples, rompiendo récords del equipo, demuestran que vienen no solo a jugar, sino a dominar. Ambos equipos vienen de jugar partidos consecutivos, lo que añade un condimento especial a este encuentro. Los Clippers han tenido resultados mixtos en estas situaciones, ganando solo uno de cada tres partidos consecutivos esta temporada. Por su parte, los Kings han tenido más dificultades, perdiendo ambos juegos consecutivos. Esto podría ser decisivo en el resultado del partido. Si miramos las estadísticas, ambos equipos tienen una gran capacidad para anotar. Los Kings promedian 116.4 puntos por partido, con los Clippers pisándoles los talones. Los Kings tienen un porcentaje de tiro del 46.4% y un 35.4% en triples. Sin embargo, defensivamente, han permitido un promedio de 116.7 puntos por partido a sus oponentes. Los Clippers, con una estrategia de juego más equilibrada, podrían aprovechar su habilidad defensiva, para contrarrestar el ataque de los Kings. Entonces, la predicción, un partido reñido, inclinándose ligeramente hacia los Clippers por su ventaja de local y las dificultades de los Kings en partidos consecutivos. Pero con la racha reciente de los Kings y su habilidad para los tiros largos, podrían fácilmente superar el margen. Esperamos un juego de alta puntuación, probablemente superando la línea de más-menos. En resumen, aunque los Clippers podrían ganar este duelo apretado, se espera que los Kings ofrezcan una fuerte resistencia, posiblemente cubriendo el margen de más cuatro puntos y, quién sabe, incluso podrían llevarse la victoria. Oye aficionados del baloncesto, ahí suena la bocina para las predicciones de hoy. Mil gracias por estar con nosotros. Si te gustan nuestros pronósticos, dale duro al botón de suscribir y únete al equipo. Nos vemos en la cancha mañana. Hasta luego.